Completamente feliz a tu lado, mi vida. De verdad, ahí hay un mal tercio porque ahorita me das la niña. Oh, bueno, chihuahua. Fíjate, te tengo un verso muy cortito, pero muy bonito y muy sustancioso de lo que significa el amor. Y dice así, Si dices que no te quiero, si todo lo que está en mí respira por tu existencia, que tu presencia la espero para llorar o reír, y dices que no te quiero. No se lo pasó, Hugo. No, fue directo, fue directo del corazón. Fue directo del corazón y sobre todo, bueno, especial, fíjense que durante todo el programa, varios programas durante un mes estuvimos buscando a aquellas parejas que necesitaran, bueno, decirle cuánto amaban a una persona, decirles, entregar el anillo, reconciliar. Y bueno, una de las parejas fue a quien en Viva la Vi le llevamos serenata, ¿ha llevado serenata a alguien? Ahí sí me escucho, la verdad no me ha tocado todavía, pero esperemos si ya en estos días por ahí estamos entregando una serenata, que qué bonito ha de ser obviamente tanto por parte de un caballero tener la oportunidad de brindar una serenata a una mujer y obviamente de la mujer recibirla. Claro, por supuesto. Y fíjense que aquí en Viva la Vi, bueno, fuimos a llevar a una serenata. De veras, mi amor, déjame decirte otro verso precioso. Dice así, Cásate con carnicero que es un oficio famoso. Tendrás la barriga llena y el hocico mantecoso. Conozcamos, conozcamos la primera historia. Por supuesto, aquí en Viva la Vi, la primera historia de amor. Chéquela usted. Venga.